El número nos trae, a ver, una mezcla de sensaciones podría decir. Sí, tal cual. Sobre todo porque siempre hacemos la misma acotación. Si ganás un poquito más, igual sos pobre, ni hablar si ganas menos, ¿no? Claro. Y la verdad es que hoy es muy difícil, considerando la inflación que tenemos, que este número no vaya acorde a cómo va la suba de precios, ¿no? Sí, yo ya sabés mi postura. A mí mucho esto de estandarizar todo y poner un número para todo no me parece correcto. Creo que hay diferentes situaciones, diferentes regiones, diferentes lugares. Pero bueno, es lo que tenemos. Sobre todo porque, bueno, en este caso vamos a compartir con ustedes los números de Mendoza y los números de la Nación. En Mendoza sabemos que por ahí la medición no llega a absolutamente todas partes. Y es verdad, un poco sumándome a lo que decías vos, Tanito, que la situación, por ejemplo, de alguien que puede vivir en un departamento más alejado no es la misma que aquellos que viven en el Gran Mendoza. Fijate qué es lo que pasa en nuestra provincia en términos generales. Para no ser pobre se necesitan casi 59 mil pesos. Hablamos siempre de una familia tipo compuesta por cuatro personas y en este caso el número no incluye el alquiler, si es que tenés que pagar un alquiler. Con lo cual necesitas esa plata para comer y para algún que otro servicio y además necesitas el dinero que implica la vivienda. En cambio, para no ser indigente, tenemos un aumento del 2,73% respecto al mes anterior y en este caso se necesitan 19 mil 66 pesos. Cuando hablamos de la indigencia hablamos únicamente de la canasta de alimentos, es decir, que no incluye el resto de los servicios. Es un aumento considerable del 3,56% y la verdad es que es un número que le preocupa al Gobierno de la Nación, sobre todo porque el gran debate que tiene en este momento es cómo bajar la inflación. A ver, esto está directamente relacionado con los números de la inflación que compartíamos el día de ayer, por supuesto. Si sube uno, el otro también. ¿Qué pasa a nivel nacional? Y vamos a pasar a la otra plaquita. Para no ser pobre en Argentina se necesitan 64 mil 445 pesos, hablamos de un aumento del 2,4% y para no ser indigente 27 mil 423 pesos, el aumento es del 2,8%. Quería además agregarle a esta información que hoy es muy probable que se conozca Tano cuál va a ser la decisión del Gobierno de la Nación en relación al tema carnes. Ayer hablábamos un poco con Carlos Yanisoto y Yanisoto nos decía el Gobierno ha hablado solo con la parte de los exportadores. Con la mesa de enlace no se ha reunido. De hecho, todavía sigue sin reunirse. A pesar de eso, hoy Matías Culfas va a tener probablemente una conferencia de prensa en Casa Rosada porque el próximo domingo vence esta medida del Gobierno que limitaba la exportación de la carne. Por lo tanto, vamos a conocer nuevas medidas, vamos a ver cómo le cae al sector del campo y qué es lo que va a pasar desde la semana que viene. ¿Por qué te ligo una cosa con la otra? Porque la carne y los aumentos que hemos tenido en el precio de la carne últimamente están directamente relacionados con esto. A ver, es uno de los componentes, por supuesto, que se miden dentro de esa canasta de alimentos que necesitamos todos los meses. Bueno, veremos. Algunos dicen que hasta podría bajar la carne. A mí, permítanme dudar. Yo primero quiero verlo en el mostrador. ¿Cuántos años tenés, Bostano? Y después se lo confirme. Y yo tengo casi 40. ¿Viste alguna vez que la carne bajara? La verdad que no recuerdo. No recuerdo. Tengo casi 40 porque estoy a mitad de camino. Entre los 39 y los 40. Eh... Ahí acá... ¡Hasta la próxima!